Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente, 8 horas para el trabajo, 8 para el sueño y 8 para la casa, ese lema, pero nada de eso ocurría a finales del siglo 19, por entonces los empleados en los Estados Unidos tenían que cumplir agotadoras jornadas de 12, 16 y hasta 18 horas, la única limitación que había en algunos Estados era la prohibición de que una persona trabajara 18 horas seguidas sin una causa justificada, la multa por obligar al empleado a esa jornada era de 25 dólares, el Día Internacional del Trabajador conmemora el 1 de mayo de 1886, fecha que marcó un antes y un después en la historia del movimiento obrero organizado, aquel día comenzó una huelga en reclamo de la jornada de 8 horas que se extendió hasta el 4 de ese mes cuando se produjo la revuelta de Highmarket que terminó con la ejecución de un grupo de sindicalistas anarquistas bautizados posteriormente como los mártires de Chicago, los reclamos obreros no eran nuevos, a fines del siglo XVIII los trabajadores se habían manifestado frente a las tremendas condiciones laborales que trajo la revolución industrial en Gran Bretaña, en 1868 el presidente estadounidense Andrew Johnson había establecido por ley la reducción de la jornada laboral a 8 horas, tras décadas de reclamos de los trabajadores con cláusulas que permitían que esas horas se extendieran, no obstante el acatamiento por parte de los empresarios a la ley llamada Ingersoll no fue de inmediato y generó mucha resistencia, ven ustedes la revuelta de Highmarket, los trabajadores no tenían reglas claras y sus derechos se veían vulnerados, en ese contexto el 1 de mayo de 1886 se inició en Chicago, epicentro industrial de Estados Unidos, una huelga que se terminó expandiendo al resto del país, comenzaron manifestaciones de 80 mil trabajadores y la cifra aumentó cuando casi medio millón de obreros se unieron al paro en 5 mil huelgas en todo el país, tras varios episodios de represión policial contra los huelguistas, donde incluso hubo muertos, se convocó a una manifestación en Highmarket, ahí una persona que nunca fue identificada arrojó una bomba incendiaria contra las fuerzas policiales que mató a siete policías e hirió a 60 uniformados, las fuerzas de seguridad reprimieron con disparos dejando un saldo de muertos y heridos entre los trabajadores, aquella jornada pasó la historia como la revuelta o masacre de Highmarket, por los graves acontecimientos 31 personas fueron enjuiciadas por el hecho el 21 de junio de 1886, 8 de ellos fueron condenados, 2 de ellos a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajo forzados y 5 a la muerte en la horca, el proceso estuvo plagado de irregularidades y no se respetaron las garantías de los acusados, la culpabilidad de los condenados nunca realmente fue probada, miren ustedes, ahí están George Engel, tipógrafo de 50 años, Adolf Fischer, periodista de 30 años, Samuel Filden, obrero textil de 39, Albert Parsons, periodista de 39 años, Liu Lin, carpintero de 22 años, Michael Schwab, tipógrafo de 33, August Espis, periodista de 31 años y Oscar Nip, vendedor de 36 años, un año más tarde en Illinois se reconoció que el juicio no había respetado el derecho de los acusados y el gobernador perdonó a los sindicalistas que estaban detenidos, fue en París en 1889 durante un congreso de la segunda internacional que se estableció el 1 de mayo como día del trabajador para conmemorar a los mártires de Chicago, sin embargo en los Estados Unidos y en Canadá celebran el día del trabajo el primer lunes de septiembre, el origen fue un desfile realizado el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, organizado por la noble orden de los caballeros del trabajo, la celebración nunca cambió al 1 de mayo porque el presidente norteamericano Gruber Cleveland temió que el día festivo reforzara el movimiento socialista en los Estados Unidos. Hoy, primero de mayo, una conmemoración distinta por la pandemia, vamos nosotros aquí a tener a diferentes sindicalistas, ellos nos van a narrar qué van a hacer en las próximas horas, cómo será esta gesta hoy aquí en Honduras y los invito para que estén atentos, estén atentos a lo que viene aquí en adelante, en Frente a Frente, Gabriela Andino nos dice la mecánica, cómo ustedes pueden interactuar y participar en el programa. Gabrielita, buenos días. A través de nuestras redes sociales, arroba Frente a Frente HN, donde usted puede transmitir sus consultas, sus comentarios, porque no su malestar también en medio de esta pandemia en un atípico día del trabajador, donde las calles normalmente están llenas de trabajadores que marchan, dando sus exigencias, pidiendo también y solicitando varias requisitas al gobierno. Así que hoy, primero de mayo, Día del Trabajador, esperamos sus comentarios, sus preguntas a través de nuestras redes sociales, arroba Frente a Frente HN, nuestras cuentas certificadas en Twitter y Facebook. Frente a Frente HN presentó, el tema del día. Saludos a mis invitados, Daniel Durón, bienvenido Daniel, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo. Muchas gracias, Daniel Durón. ¿Cómo lleva la pandemia en la casa? La existencia, esto es sui generis, realmente inesperado, supera todos los escepticismos, Renato, y realmente estamos en una situación complicadísima, en materia de salud humana y socioeconómicamente. Así es. Realmente es una crisis que impacta no solo Honduras, sino que el mundo. Ya tenemos en América Latina 28 millones de trabajadores afectados, sin empleo. Es gravísimo la situación, lamentablemente. Nunca había visto yo una situación como esta, un primero de mayo como esta, desde que tengo conocimiento y realmente es impactante la situación. Y que hemos pasado momentos complejos, muy difíciles. Difíciles, el huracán Mich. Pero esto no tiene comparación. Otra catástrofe, no tiene comparación. Realmente es inédito esta situación, Renato. Irma, ¿no me le pusieron bien el apellido? Marcia, es mi apellido. Sí, es Marcia. Irma Marcia, miembro de la directiva del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares, Citra Medis. ¿Qué tal, Irma? Bueno, muy buenos días, licenciado. Buenos días al pueblo hondureño, a todos los trabajadores. Deseándoles que hoy sea un día, aunque sea diferente, pero muy especial y especialmente a todos los afiliados a Citra Medis, que estamos en el sector salud en un momento bastante difícil y que pensamos enfrentar esta situación de la mejor forma. José Luis Baquedano, bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Renato. Queremos enviarle un saludo a todos los trabajadores de nuestro país. Un saludo como hermanos de clase, pensamiento y acción. Y hoy más que nunca tenemos que pensar en esa unidad que debe de existir entre los trabajadores para hacerle frente a esta crisis y a cualquier crisis que nos venga a futuro. Y luego seguir luchando por la defensa de nuestros derechos laborales y humanos en nuestro país. Buenos días, licenciado Álvarez. Buenos días y buenos días también a toda su enorme teleaudiencia que tiene a través de este prestigiado programa, que día a día lo vemos todos los hondureños y hondureñas. Y manifestarle que estamos en un escenario inédito, podríamos llamarle un escenario subgéneris, donde por lo menos su servidor, durante tiene uso de razón, nunca había vivido una situación de esta magnitud. Hemos vivido momentos muy difíciles, como cuando el huracán Fifi, como cuando el huracán Mis, crisis políticas que han habido aquí en el país, crisis sociales. Pero una crisis de esta magnitud y contra un enemigo que es invisible, nunca lo habíamos podido vivir. Y aprovechar la ocasión que usted nos da para mandarle un abrazo muy fraterno, solidario, de unidad a todos los trabajadores de Honduras, al sector organizado y al sector no organizado también, que son nuestros hermanos de clase y que estamos lamentando también que empresas que no tienen la más mínima sensibilidad también hayan tirado a la calle, a miles y miles de trabajadores que en este momento sus familias no tienen el sustento diario para poder seguir adelante aspirando a mejores niveles de vida. Muchas gracias, Miguel. Miguel, nosotros aquí tenemos ya el manifiesto del primero de mayo por la protección de la vida, la salud y la protección del empleo de Honduras. Yo con todo respeto le voy a sugerir a los cuatro panelistas que en el siguiente segmento, cada uno lea dos, tres párrafos de este manifiesto. Daniel Durón, luego continuaría Irma Marcía, posteriormente José Luis Baquedano, Miguel Mejía y yo les ayudo con los últimos párrafos. Y luego viene el debate. Nada mejor que leer el manifiesto, que ustedes lo van a socializar más adelante cada uno por redes sociales, pero aquí lo tendremos, lo lanzaremos y socializaremos de esta plataforma de comunicación frente a frente de Canal 5 de Televisentro. Aquí lo ven, manifiesto del primero de mayo por la protección de la vida, la salud y la protección del empleo en Honduras. Yo leo un párrafo, compañeras y compañeros, en el manifiesto del 1 de mayo 2019 de las centrales obreras se decía, a partir del golpe de estado de 2009 las condiciones de vida y de trabajo de las y los hondureños se han agravado y las perspectivas serán peores si no nos unificamos y movilizamos frente a las políticas neoliberales y los actos represivos del régimen. Porque lo que estamos viviendo como país y como pueblo es una tragedia y los capitalistas, banqueros, empresarios de la comunicación, grandes comerciantes, industriales, terratenientes, etcétera, convierten esa tragedia en oportunidades para aumentar sus ganancias y explotar más al trabajador, privatizar servicios públicos y bienes comunes. Para ello dieron un golpe de estado, prostituyeron los procesos electorales e impusieron un presidente inconstitucional. Vivimos en una dictadura que ha militarizado la sociedad, violentando los derechos humanos, reprime, mata y encarcela con el silencio cómplice de la élite del poder y de los imperios europeos y de los Estados Unidos. Ahí me quedo yo, voy a la pausa y desde ahí continuaría Daniel Durón, Irma, Marcia, José Luis Bacadano, Miguel Mejía, este primero de mayo o uno de mayo de 2020, Día Internacional del Trabajador. Bueno, cuatro sindicalistas, una toma abierta, van a leer el manifiesto en este momento del primero de mayo. Manifiesto que ven ustedes ya en pantalla. Manifiesto del primero de mayo por la protección de la vida, la salud y la protección del empleo en Honduras. Yo ya leí el primer párrafo y Daniel Durón sigue la lectura del manifiesto. Daniel. El 2019. El 2019 ha estado lleno de acciones populares que nos enorgullecen porque han llegado a poner en aprietos al régimen actual por las privatizaciones, los atentados contra los derechos humanos, la profundización de la corrupción y la colusión con el narcotráfico. Pero todas esas acciones han sido reprimidas por las Fuerzas Armadas, tomados presos a varios compañeros, asesinando a otros, haciendo gala del régimen de la impunidad y cinismo nunca vistos. Porque se jacta de tener respaldo del gobierno de los Estados Unidos, principalmente del presidente Trump. La solidaridad tiene hoy un valor incalculable frente a las grandes dificultades que enfrenta la humanidad. Desde siempre la clase trabajadora ha hecho un llamado a la unidad y solidaridad como únicos mecanismos para lograr el avance de las sociedades. Hoy es imperativo la construcción de una nueva humanidad, más solidaria, equitativa y participativa, donde todas las personas puedan desarrollar plenamente su potencial. ¡Viva la unidad popular! Si alguna duda se tuvo sobre la existencia de las clases y de la lucha de clases, la peste del COVID-19 afinca las diferencias abismales entre la clase patronal y la clase obrera. Entre los grupos oligárquicos aliados a las transnacionales y el pueblo en general, micro, pequeños y medianos productores, asalariados, desocupados, extremadamente pobres, migrantes, lumpen, etcétera, los primeros beneficiados y los segundos víctimas. La lucha hoy ha tomado un nuevo rumbo, la sobrevivencia frente a la pandemia del COVID-19. Ha puesto a la humanidad en un nuevo contexto donde se muestra que con los trabajadores y los trabajadores, los que generan riqueza, la paralización de la fuerza de trabajo, ha hecho tambalear al capitalismo. Y ha puesto a la economía global en serias dificultades, no al capitalismo. Los héroes de estos tiempos tienen rostro de trabajadores de salud. Los banqueros, industriales y otros explotadores no tienen ninguna importancia. Cuando es la vida de las personas que está en juego para los empresarios, el Estado hay que achicarlo porque es el problema y no la solución. Al crecimiento de sus beneficios, por eso han colaborado con demantelar el sistema de salud y con impunidad exigen más beneficios desde la mesa de diálogo con el régimen para convertir el país en un paraíso fiscal y laboral. La protección de la salud pública hoy es más importante que el libre mercado, la construcción de hospitales y adquisición de equipo médico. Hoy es más importante que la especulación en bolsa y el mercado del petróleo. Los trabajadores de la salud son más importantes hoy que los ejércitos y los campesinos vuelven a ser los protagonistas que afrontan la recuperación nacional. ¡Vivan los trabajadores! Con el COVID-19 se ha demostrado el fracaso del mercado, de competencia y del negocio para manejar los problemas de la salud que tienen en principio que ser preventivos y no sólo curativos como cuando eran privatizados. No es el coronavirus el que va a acabar con el capitalismo, es la lucha de clases en su más alta expresión. La revolución social, el COVID-19, sí puede contribuir a acabar, derrotar al neoliberalismo. Los resultados del modelo neoliberal que desregula la economía y pone en precario el empleo es hoy un serio peligro para la protección de la vida de las personas, ya que ha dejado a millones de trabajadores fuera de los sistemas de seguridad social, sin posibilidades de ser dignamente atendidos y sin estabilidad económica para afrontar lo más básico en estos momentos de extrema crisis. Es imperioso reflexionar sobre las atrocidades de este modelo, no al neoliberalismo. Continúa en la lectura Daniel Durón. Desde esta pandemia. Desde esta pandemia ha sacado a la luz la seria crisis institucional de las leyes, de las y organizaciones del Estado, que no han sido capaces de afrontar con transparencia, con rendición de cuentas y con un combate frontal a la corrupción. La dotación de insumos y equipos para el sistema de salud, la atroz corrupción que le está robando el futuro a los hondureños, no tiene cabida en este momento de crisis. Las trabajadoras y los trabajadores demandamos transparencia, no a la corrupción. elevamos nuestra voz de protesta en defensa de las obreras y obreros de la industria maquiladora, víctimas de suspensiones con aportaciones humillantes, de patronos y el Estado, y en defensa de los trabajadores y trabajadoras y trabajadores, despedidos o suspendidos mayoritariamente, sin salario, sin derechos, por ser temporales y sometidos a la amenaza tanto de la pandemia como del atropello patronal permitido por el régimen. El temor al despido en el capitalismo es más cruel que el látigo del esclavista en la esclavitud. El Código de Trabajo es la máxima regulación que protege a los trabajadores de Honduras. Su cumplimiento es obligatorio y cualquier procedimiento fuera de este es nulo de pleno derecho. Las suspensiones y el despido de los trabajadores deben realizarse obedeciendo estrictamente la legislación laboral. Muchos patronos amparados en la impunidad han abusado de su posición al notificar suspensiones y despidos sin observar el procedimiento establecido. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social debe garantizar el fiel cumplimiento de la legislación laboral, no a los despidos y suspensiones arbitrarias. Es en el campo donde hay soluciones para la alimentación de nuestro pueblo. Es en el campo donde hay soluciones para el crecimiento de nuestra economía. Es en el campo donde hay soluciones para la justicia social. La reforma agraria sigue siendo hoy una demanda de la clase trabajadora. Sí a la reforma agraria. Ante esta situación es obligatorio luchar unificadamente por uno. Exigir al gobierno poner un alto la monstruosa corrupción que robe el futuro de Honduras y dotar a los héroes reales de esta pandemia, a los trabajadores de la salud, de los insumos y equipos necesarios para afrontar la difícil tarea de proteger la vida, curar al enfermo y dar esperanza a la sociedad, la derogación del tazón de seguridad, la ley de secretos y la ley de escuchas, cárcel para los traidores a la patria que violaron la constitución, promoviendo la reelección, cancelar comisiones interventoras que sólo sirven para encubrir y legitimar la corrupción. Dos, que se respete el derecho a la libre sindicalización y negociación colectiva, haciendo realidad el principio que todo trabajo permanente y continuo debe ser realizado por trabajadores permanentes, respetando la estabilidad laboral, prohibiendo la tercerización y derogación de la ley del trabajo por hora, respeto a los convenios de la OIT ratificados por Honduras. El tres, José Luis. Exigir a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social velar por el cumplimiento efectivo del Código de Trabajo, proteger a los trabajadores del despido y sus pensiones arbitrarias y garantizar el acceso de los trabajadores y trabajadoras a los servicios de una seguridad social eficiente que permita la protección de los medios de vida de ellos y sus familias. Número cuatro, revisar los tratados de libre comercio para desarrollar el mercado interno y alcanzar la soberanía alimentaria, revisando para ello la política monetaria, crediticia y fiscal, urgiendo una reforma agraria integral mediante una nueva ley que permite el acceso a la tierra, créditos, asistencia técnica y mercados a los pequeños y medianos productores y trabajadores del campo. Desmilitarización, el cinco, Daniel. Desmilitarización de la seguridad ciudadana, liberación de los presos políticos, esclarecimiento de los asesinatos de dirigentes populares y castigos para los culpables, despenalización de sindicalistas directivos de LIS, no utilizar la justicia con fines políticos, caso David Romero, María Luisa Borras, alto a los femicidios. Seis, la cancelación de toda concesión de bienes públicos, como el otorgado a COVID por la corrupta coalianza y su inmediata derogación de la ley que la creó, a 134 años del sacrificio de los mártires de Chicago y a los 66 años de la huelga del 54, rendimos nuestro más sentido homenaje a quienes protagonizaron tan glorioso acontecimiento y proclamamos desde esta tribuna nuestro convencimiento de que unidos y movilizados frente a las políticas neoliberales y al régimen dictatorial que las impone, podemos recuperar las conquistas perdidas y lograr los cambios estructurales que nuestro país necesita. Bueno, este es el manifiesto de los trabajadores hondureños en este primero de mayo por la protección de la vida, la salud y la protección del empleo en Honduras. Imágenes de archivo del año anterior, el debate hoy, primero de mayo, inmediatamente después de estos consejos comerciales. Trabajadores exigen al gobierno poner un alto a la monstruosa corrupción que roba el futuro de Honduras. Arroba Frente a Frente HN en nuestras redes sociales, esperamos su participación. Y vamos a comenzar el debate con con este punto que está en el manifiesto de hoy. Exigir a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social velar por el cumplimiento efectivo del Código de Trabajo, proteger a los trabajadores del despido y suspensiones arbitrarias y garantizar el acceso de las trabajadoras y trabajadores a los servicios de una seguridad social eficiente que permita la protección de los medios de vida de ellos y sus familias. Todas las demandas son importantes, pero por la coyuntura actual, creo que esta es como la prioritaria, porque hay muchos trabajadores con sus contratos suspendidos. Pero permítanme, antes de entrar al debate, poner música. Este primero de mayo, Omar Mendoza, Víctor Donaire, Celan David, Herbert Ríos, con una edición de Fernando Mendoza, probar estudios, tienen aquí un tema musical, Popuvirus. 22 mil trabajadores en relación a las empresas que se acogen, porque el problema de esta ley que aprobó el Congreso Nacional para aprobar este bono de 6 mil empiras, que lo vamos a diferenciar un poquito más adelante, una cosa son los trabajadores que están afiliados al RAP y otra cosa son los trabajadores que no están afiliados al RAP. Entonces hay dos formas de beneficiar, que es un atenuante nada más, ni siquiera es el salario mínimo. Entonces hay 122 mil trabajadores que están acogidos a este beneficio de los 6 mil empiras. Nosotros estamos obligados a expresar algunos criterios en función de defender estos procesos para que no se afecten derechos adquiridos de los trabajadores. No tanto el proceso, sino que el procedimiento sea correcto, como muy bien dice el comunicado. Nosotros seguimos insistiendo que en el marco del artículo 128 de la Constitución de la República, el 136 y el artículo 3 del Código de Trabajo es inalienable la negociación por concepto de vacaciones. Y una cosa es una suspensión laboral y otra cosa es un despido. Entonces los procesos de suspensión tienen que ser altamente verificados por la instancia administrativa correspondiente que es el Ministerio de Trabajo, la Inspectoría. Aquí es Renato donde se connota más aún la necesidad de que los trabajadores estén organizados, que tengan organización sindical. Voy a poner un ejemplo. En el caso de la maquila, tenemos el 70% de los trabajadores organizados en sindicatos, con contratos colectivos. Y ellos negocian sus propios salarios mínimos con la asociación de maquiladores. Yo he participado en tres o en cuatro reuniones virtuales que hemos aprendido obligatoriamente a eso, a enlazarnos por algunas plataformas. Y ahí hay negociación directa, hay verdadero diálogo social. Los trabajadores le plantean directamente sus necesidades, sus criterios, su situación a los empresarios, a los que representan las empresas. No sucede en otros sectores. ¿Por qué no cambiamos el Código de Trabajo? Esta es una buena oportunidad. Y no limitamos el número para que los trabajadores puedan tener organización legal para poder negociar. Aquí lo que hemos dicho nosotros es que el Ministerio de Trabajo tiene que intervenir a nivel de Inspectoría para ver que esos convenios o esos acuerdos que se han hecho entre trabajadores y empresas donde no hay organización sindical se hagan estrictamente cumpliendo la ley para que no se vayan a lesionar derechos. Ese es para un grupo de trabajadores que no está en el RAP porque hay que explicar el componente, esta ley de alivio que nosotros hicimos observaciones y no fueron tomadas en cuenta porque el tema es de voluntariedad, Renato. Bueno, este foro es bien importante para que los trabajadores escuchen. Miren, nosotros hemos dejado de... Hemos tenido algunas falencias en comunicación, pero el movimiento sindical tiene este tipo de problemas en todo el mundo. Miren lo que está pasando en América Latina, en Inglaterra, por ejemplo. Pero es bueno que aquí los trabajadores escuchen. Una cosa es una negociación particular y otra cosa es una negociación colectiva. Las micro y la mediana empresas están organizadas y las representa el Consejo Hondureño de la empresa privada. Nosotros a lo más que podemos llegar es garantizar que estos derechos no se vulneren donde tenemos organización de los trabajadores. Eso es lo que estamos pidiendo. Estamos solicitando la instancia correspondiente para que rápidamente intervengan en este tipo de negociaciones donde no existe la... En este tipo de negociaciones y conceptos donde no existe la organización sindical. Y comprendemos la situación de la micro y la mediana empresa. Contrario a entrar en una especie de confrontación con la mediana y la pequeña empresa, hay que hacer una alianza estratégica. Si al final, por ejemplo, en el tema de la maquina, en el tema minero, la estabilidad de las empresas en esto de las exportaciones se da con el concurso de los trabajadores. Entonces, hay dos tipos de beneficios en esta ley. Y el problema más importante es la voluntariedad. Termino aquí, Renato. Porque la ley solo le da el acceso o la posibilidad, la posibilidad de acceso a la empresa a este beneficio de los 6 mil empiras. No le da la posibilidad de acceso al trabajador. ¿Qué hace un trabajador con una suspensión en la mano y la empresa no está sometida al programa? No va a recibir ningún beneficio. Entonces, el llamado más importante es que todas las empresas a que esto sea un paliativo bajísimo, que puede comprar un trabajador con 6 mil empiras. Y no sabemos cuánto va a durar esto. Con cinco hijos está confinado con su mujer y su familia. Pero una empresa que no entra a este proceso, eso es una demostración altísima de insolidaridad. Hay un programa que es que la empresa, en el caso de la maquina, la empresa pone 2 mil 500 empiras para los trabajadores suspendidos por un periodo de tres meses, que eso puede ser ampliable. No sabemos cuánto va a durar esta pandemia, Renato. Realmente hay que aprender a convivir con esto. Y el gobierno da 3 mil 500 a los trabajadores suspendidos mensualmente. Los trabajadores que no están bajo el régimen del RAP, el RAP va a dar 3 mil empiras a los afiliados del RAP de sus propias aportaciones. El gobierno va a dar mil y la empresa va a dar 2 mil para tener 3 mil empiras. Estamos hablando, esto puede llegar a 180 mil, casi 200 mil trabajadores suspendidos. Y por el otro lado, nosotros estamos de acuerdo que bajo los temas de incentivos fiscales se fortalezca fundamentalmente la pequeña y la mediana empresa para darle sostenibilidad al empleo y sostenibilidad a las operaciones. Entonces, vamos por esa vía. O sea, vamos a revisar, estamos solicitando urgentemente reunirnos con el Ministerio de Trabajo de manera oficial para hacer las revisiones correspondientes de las aplicaciones de estas suspensiones que en este momento son suspensiones. Y otra cosa, también es importante decir, esto no merita despidos. La pandemia no es justificante para despedir trabajadores. Y hay muchos despidos, hay muchas suspensiones, el Ministerio está inoperativo, no está funcionando administrativamente, pero allá se congelaron también los tiempos para que los pedidos venzan para los reclamos. Entonces, eso es la preocupación. Ahí, extraoficialmente, tenemos la información, según lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo, que hay alrededor de 140 mil, 150 mil solicitudes de suspensiones laborales. Todas las aprueban, ¿no? No, ese es un tema bien importante. Ok. Una suspensión, esta ley que aprobó el Congreso dice que si el Ministerio de Trabajo no acepta que los procedimientos han sido correctos, obviamente las tiene que denegar. Y si una suspensión es denegada, el patrón o la empresa está obligada a pagarle los salarios como que no hubo suspensión. Todos los derechos que tenía si la suspensión es denegada. Ahora, esto es aplicable sólo y cuando el Ministerio de Trabajo verifique, que es lo que hemos dicho nosotros, que audite, que verifique para que no se vaya a aprovechar de esta situación alguna gente y que se haga suspensiones que le permitan la empresa de los pardos mil empiras. La pandemia afecta a todos. Es un tema irreversible. Es aceptable, pero tampoco la instancia administrativa puede permitir aprovechamiento que nos deben dar. Vamos a tener a don Carlos Madero, ojalá que nos atienda don Carlos Madero, Carlos Andino, para que nos verifique estos datos que son muy importantes. Yo lo que le he escuchado a él es que son 120 mil, 125 mil dijiste, los trabajadores con contratos suspendidos. Sí. Con contratos suspendidos. Quiero actualizar esos datos y ojalá que nos atienda en los próximos minutos. este y qué otros problemitas a raíz de la pandemia de los que ya teníamos antes de la pandemia son los que están este proyectándonos un futuro complejo, José Luis Baquedano, para la clase trabajadora. Te voy a hacer un panorama de cómo está la realidad en este momento. Antes del COVID teníamos un millón seiscientos mil hondureños en las calles sin empleo. En este momento hay un promedio de ciento cincuenta mil trabajadores que han sido suspendidos y despedidos. Muchos trabajadores han sido suspendidos y despedidos con un whatsapp, le mandan un whatsapp o le hacen una llamada por teléfono al trabajador y eso para el patrón ya está despedido, eso es ilegal. Después de que pase toda esta crisis, el trabajador puede presentar el reclamo ante la Inspectoría General de Trabajo o en su defecto presentar la demanda ante los juzgados competentes. Teníamos un millón seiscientos mil desempleados y dos millones en el sector informal de la economía. Si hacemos un análisis de la formalidad teníamos 26% trabajador formal y 74% es la informalidad en nuestro país. Esos trabajadores del sector informal de la economía que trabajadores por cuenta propia hoy están en el abandono. Por lo menos el que ha sido despedido que ha tenido un empleo tiene una oportunidad que a través del RAP se le va a dar de su propio dinero una parte otra parte del gobierno y otra parte del empresario. Pero este trabajador ese vendedor de la calle ese taxista ese conductor de buses las pequeñas barberías los pequeños talleres que están cerrados y esos trabajadores estacionarios también de los mercados que en este momento ni siquiera la tal famosa bolsa solidaria que les iban a darles andado que no tienen acceso a crédito que esos trabajadores comer mañana esa gente está en el abandono en todo el país y donde no hay vendedores ambulantes en todas partes entonces cuál es la triste realidad de los trabajadores del sector por cuenta propia que están hoy recluidos que venden un poquito hoy para poder subsistir mañana que es una economía de subsistencia estamos hablando de que la informalidad va a crecer en el país o la migración aunque va a ser difícil porque emigrar después de esta crisis va a ser más complicado entonces la gente no va a tener la oportunidad de tener un empleo formal se va a tener que ir a la informalidad o si no seguirán saliendo esas caravanas hacia otros países buscando una oportunidad de empleo porque en Honduras no hay desde el 2015 la inversión se ha venido reduciendo en el país y si no hay inversión no hay generación de empleo y con esto va a aumentar el índice de desempleo en nuestro país de 10 empleos cuando se llegan a generar en el país 3 van al sector formal pero tiempo trabajo por hora 3 trabajo por hora o tercerizados y 7 van a la informalidad porque recalco no hay inversión en el país ni pública ni privada y mucho menos extranjeros que quieran venir a invertir en el país y después de esta crisis quién va a estar pensando en invertir el otro problema que vamos a tener son los mercados a nivel internacional por ejemplo el caso de las maquilas que solo es tela quien va va a andar queriendo comprar un pantalón o un par de zapatos o una camisa con esta crisis la gente va a andar viendo cómo resuelve empresas micro empresas no van a tener la capacidad de volver reabrir y operar si no consiguen financiamiento un financiamiento con intereses bajos preferenciales con un buen tiempo de gracia para que estos puedan recuperarse porque de lo contrario esas micro empresas que son las micro y la mediana empresa es la que genera más o menos el 75 al 80 por ciento del empleo en el país no es la gran empresa es la pequeña empresa entonces tenemos trabajadores en calamidad doméstica a pesar de que el trabajador es el que produce los bienes produce los servicios genera riqueza esa riqueza que va a manos privadas hoy más que nunca se requería la solidaridad de los empresarios y no la hemos tenido el empresario hasta hoy se da cuenta que el bien más preciado que tiene una empresa es su recurso humano y por ende tiene que estimularlo y tenía que ser solidarios el artículo 23 del código de trabajo dice que los trabajadores pueden participar de las utilidades y las ganancias de los patronos pero nunca asumir sus riesgos ni sus pérdidas y el riesgo y la pérdida que han asumido en este momento es el trabajador el que ha quedado en la calle el que ha sido despedido el que ha sido suspendido a través de una llamada a través de un whatsapp y eso es todo lo que está pasando en el país entonces nos parece que ha faltado una acción oportuna y pronta del ministerio de trabajo para hacer todas las inspecciones porque lo que hace el patrono es que manda vía electrónica la suspensión entonces habría que ver si cubre con todos los procedimientos que están establecidos en el código de trabajo y al final de cuenta que nos aprueba es el ministerio para que nada el dinero que se va a sacar es de la cuenta individual del trabajador llámese cuenta individual llámese excedentes o llámese la reserva laboral y ahí se va a sacar el dinero del trabajador la otra contraparte la tiene que poner el gobierno y otra contraparte la tiene que poner el empresario entonces los empresarios no quieren poner absolutamente nada ¿Cuál es el procedimiento? El empresario que le tiene que dar la Secretaría de Trabajo donde acepta la suspensión de los trabajadores entonces no están haciendo eso y muchos empresarios como te decía lo que hacen es que le mandan un whatsapp al trabajador que está despedido o que está suspendido para no aportar esa contraparte para complementar los 6.000 empiras que sería un aporte que estarían dando las tres partes el gobierno trabajadores y la parte que pone el mismo trabajador de su propio dinero esa es la triste realidad que tenemos en este momento los trabajadores de la salud son la primera línea en este momento que 7.000 y pico de millones de personas en el mundo están de rodillas por la pandemia obviamente el problema económico que nos está dejando esto para todos los trabajadores también hay que priorizar y yo preguntaría para más adelante luego de este segmento especial con los trabajadores de la salud cuál es la la propuesta de ustedes por lo que lo que se viene después de la pandemia si ya estamos preocupados por la suspensión de contratos de trabajo y despidos imagínense lo que viene después de la pandemia es cierto que escucho yo en las cadenas que se están tomando decisiones liberando recursos se afirma para que la economía no se desmorone para reactivarla pero me gustaría escuchar el planteamiento de los trabajadores ya no cómo enfrentar la pandemia sino cómo enfrentar las secuelas que nos va a dejar la pandemia en la economía en unos minutos y atentos también a este segmento especial hoy primero de mayo a los trabajadores de la salud pero me dicen que tengo al ministro de trabajo me dice nuestro productor don carlos andino que tengo a don carlos madero ya ahí lo tenemos don carlos sólo permítame dos minutos una pausa que tengo pendiente y luego entramos con usted aquí en el set Daniel Durón José Luis Baquedano Miguel Mejía e Irma Marcía en esta conmemoración del primero de mayo Día Internacional del Trabajador volvemos con el secretario de trabajo y las preguntas de los sindicalistas y un segmento especial para los trabajadores de la salud bueno yo diría yo diría y aquí le pido a Irma Marcía a Miguel Mejía que aún sin intervenir todavía en este segmento especial para los trabajadores de la salud puedan hacer consultas directas al secretario del trabajo igual a José Luis Baquedano y a Daniel Durón es decir cuál es la principal preocupación cuál es la principal preocupación que tienen ustedes en este instante derivado de esta pandemia para el conjunto de los trabajadores hondureños Daniel que te escucha el ministro de trabajo Carlos Madero ya lo habíamos dicho rápidamente para el ministro una de las urgencias es la vuelta a la operatividad del ministerio una revisión exhaustiva como lo hemos planteado de manera personal a los procedimientos en función de que sean estrictamente en el marco de lo que establece la ley solo te pido que te quites porque no se escucha muy bien repito le hemos manifestado de manera personal al ministerio la urgente necesidad de reunirnos de manera oficial para verificar la cantidad de sus pensiones los procedimientos que se han llevado a cabo y verificar pues que estos procesos sean conforme lo establece estrictamente la ley y en el caso suyo José Luis bueno quisiéramos ver preguntar al ministro si realmente todas esas suspensiones que se han hecho han seguido con los parámetros y los procedimientos que están establecidos en el código de trabajo me parece que es muy importante eso Miguel Mejía alguna preocupación en especial para trasladarla al secretario de trabajo bueno nosotros al inicio de la pandemia del coronavirus hicimos un planteamiento integral al gobierno central del país respecto a cómo afrontar esta emergencia mundial y en el caso nuestro nacional y estamos esperando una reunión con el poder ejecutivo creemos que el mejor portavoz es el ingeniero Carlos Madero secretario de trabajo para que nos reunamos próximamente porque ese planteamiento hay que darle solución ahora por ejemplo teníamos las compañeras técnicas en rayos X en el hospital escuela protestando porque no tenían medidas de bioseguridad porque el personal todavía no tiene medidas de bioseguridad y eso solo es el hospital escuela el resto del personal no ha protestado pero esto es el problema general y la gente tiene razón de protestar porque una porque tiene riesgo su vida y otra porque pone en riesgo la vida de sus familiares y en el caso suyo Irma Marcía la poca participación bueno nada la nula participación que hemos tenido los trabajadores en el caso de la de la veeduría en la en la distribución de insumos de equipo e inclusive de las entregas que hacen donaciones que hacen en los hospitales no hay una veeduría de parte de los trabajadores no tenemos los insumos no tenemos el equipo no tenemos con quien a quien abocarnos porque si no que es COPECO que no tenemos no podemos comunicarnos con COPECO porque no tenemos el teléfono que si llegamos al teléfono no lo contestan tampoco el ministro del trabajo y quiero hacerle un llamado aquí yo creo que es es urgente que él tenga una comunicación directa con los trabajadores organizados que estamos a nivel nacional y que urgimos de que se pueda escuchar a toda la clase trabajadora porque aquí se da una cosa en el litoral atlántico se da otra en Olancho otra y esto tiene que mejorar como todos coinciden en relación a estas suspensiones de contratos de trabajo y a los despidos en esta pandemia en esta pandemia lo que demandan aquí los trabajadores ministro Carlos Madero es saber cuántas solicitudes aprobó usted ya se le cayó el internet en la casa pero lo tenemos por teléfono cuántas solicitudes aprobó y el número de trabajadores suspendidos sus contratos y los despidos que se han producido creo que eso es básico y estamos a la expectativa de conocer estas cifras oficiales adelante don Carlos Madero sí buenos días Renato saludos a los compañeros panelistas verdad yo quisiera empezar dando un saludo a toda la clase trabajadora hoy es un primero de mayo muy distinto a todos los primeros de mayo que pueden haber existido creo yo un primero de mayo en medio de un acontecimiento realmente único podemos decirlo histórico por lo menos en Honduras aunque vivieron otras pandemias en el mundo probablemente cuando existieron en otros tiempos hace casi 100 años que fue la el último acontecimiento de este tipo de naturaleza pues en Honduras todavía no era no era un país donde podíamos decir nosotros que tuviese la posibilidad de que llegaran a este tipo de pandemias como ahora probablemente es la primera vez como nación que nos corresponde enfrontar algo de esta naturaleza y sobre todo en el día del trabajo que hoy hace un eco distinto porque efectivamente esta pandemia tiene dos componentes tiene un componente sanitario y tiene un componente económico que termina en el mercado de trabajo todos los componentes económicos por su propia naturaleza termina en el mercado de trabajo y si efectivamente tenemos alrededor casi de 125 mil solicitudes de suspensiones de las cuales lo que estamos resolviendo ahorita y quisiera ser totalmente claro es las 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 empresas que se están queriendo acoger a esta ley como lo explicaban sus panelistas lo explicaban hace poco ¿verdad? tenemos casi 102 mil de estas posibles suspensiones de que estamos resolviendo ya para aplicación a esta ley ¿verdad? del alivio solidario ¿verdad? van a entrar más están entrando más solicitudes todos los días pero hay que es importante hacer una mención entrar en la solicitud de aplicarse a la ley no significa una autorización de la suspensión la suspensión como tal tiene un procedimiento administrativo legal que lo dice el código del trabajo y ese procedimiento administrativo legal es el que efectivamente vamos a tener que llevar una vez que salgamos de la pandemia y eso significa realizar expediente por expediente no tampoco significa que porque una persona o una empresa ha presentado entrar este mecanismo que su suspensión se va a aprobar eso tiene que entrar a una legalidad y el ministerio del trabajo tendrá que verificar expediente por expediente si aplica o no puede ser que a algunas les aplique puede ser que a otros no pero en este momento ¿cuántos trabajadores en este momento tienen suspendidos el contrato que ya no que no están recibiendo salario ministro? tenemos alrededor de unos 125 mil ¿verdad? de los cuales como les digo un poco más de 102 mil están aplicando al beneficio de alivio solidario ahora eso va y yo quiero ser totalmente honesto eso va creciendo ¿verdad? va creciendo en la medida que obviamente la pandemia hace que que las excepciones se hagan más grandes y yo creo que hay que estar preparado porque no sabemos cuándo va a terminar la pandemia no sabemos exactamente en qué momento todavía no hay ningún país en el mundo que pueda decir que que efectivamente la pandemia terminó inclusive vimos los casos de China donde en teoría había acabado y volvió otra vez los brotes o sea que yo creo Renato que vamos a tener que empezar a aprender a vivir con este virus correcto ¿verdad? ese es un tema que claro es difícil porque significa cambiar un poco la mentalidad de las personas ¿esto sabe cómo se parece esto? como cuando el cólera tal vez usted que estaba en ese tiempo todavía y ejercía el periodismo ¿verdad? la gente tuvo que aprender a lavarse las manos en aquel tiempo no se vendía agua en botellones ¿verdad? hoy todo el mundo toma agua en botellones porque claro en aquel tiempo cuando vino el cólera tuvo que cambiar algunos hábitos de las personas y esto va a tener que pasar en Honduras yo quiero decirle que el tema de la prevención de la pandemia no pasa solo sobre las relaciones sobre patronales va a pasar sobre las relaciones sociales de las personas como nos relacionamos ¿cuántos despidos? ¿cuánta gente se quedó sin trabajo? ¿cuánta gente despidieron ya? todavía no podemos contabilizar los despidos Renato porque lo que sí podemos decir es que por lo menos el primer mes hubo una gran mayoría de personas de empresas y también hay que reconocer porque es algo muy difícil en Honduras hubo una gran mayoría de empresas que sí trataron de pagar los salarios ahora ya ahorita después del segundo mes que estamos empezando a ver la mayoría de suspensiones y probablemente despidos yo quisiera ser claro y enfático la pandemia va a traer desempleo es mentira que vamos a poder nosotros garantizar de que efectivamente no va a existir desempleo porque sí hay que ser responsables y tenemos que saber las dimensiones de lo que esto significa y desempleo va a existir pero todavía no sabemos ni podemos medir cuánto es el nivel de desempleo que va a poder provocar la pandemia pero también hay que ser responsables y decir lo que va a pasar ¿por qué? porque independientemente pónganle no vamos a volver a entrar nunca más a una normalidad de la economía eso tenemos que saber que no va a pasar hay un antes del coronavirus y ahora va a haber un después esta nueva normalidad por así decirlo que ya no es la misma de antes conllevará andar mascarillas andar otro tipo de prevención pero habrán algunas empresas que no van a poder volver a operar con el 100% de su gente porque simplemente su demanda no va a existir aquí y van a haber muchos retos que afrontar yo creo que algo va a pasar también uno tiene que estar pendiente de lo que va a pasar con Estados Unidos y los procesos de apertura que tiene Estados Unidos porque eso va a presionar a la mitad del planeta ¿verdad? ¿en qué vamos a hacer las naciones? ¿verdad? y yo creo que este es el panorama más real que podemos decir o sea que la verdad el desempleo es una realidad ¿verdad? hace alguna semana justamente leía este artículo de de la BBC que lo pueden ver en pantalla todos coronavirus se perderán se perderán miren ustedes lo que está proyectando la OIT lo que está proyectando la OIT se perderán 195 millones de empleos en sólo tres meses por la pandemia el alarmante informe de la OIT y cómo afectará a América Latina miren ustedes el efecto de la pandemia global del coronavirus sobre el empleo va a ser devastador y superará con creces lo sucedido durante la crisis financiera mundial 2008-2009 según la OIT el COVID-19 hará desaparecer globalmente sólo entre abril y junio de este año el 6,7% de las horas de empleo lo que equivale a la pérdida de 195 millones de puestos a tiempo completo el daño es muy pronunciado y se ha registrado en muy poco tiempo dicen los expertos en la crisis más severa desde la segunda guerra mundial que terminó en 1945 de hecho la agencia de la ONU advierte que 4 de cada 5 trabajadores a nivel mundial ya está sufriendo las consecuencias de los confinamientos totales parciales de ciudades enteras que muchos gobiernos se han visto forzados esta es la proyección que tiene la OIT se perderán 195 millones de empleos en sólo 3 meses por la pandemia alarmante informe de la OIT reflexiones rápidas para que escuche el ministro del trabajo José Luis Miguel Daniel Irma bueno es una crisis que la estamos viviendo a nivel mundial y Honduras no es la decepción y es una preocupación porque eso lo que va a generar en el mundo es más pobreza más exclusión más abandono más migración y eso va a generar un caos y una anarquía a nivel mundial habrá que buscar alternativas y he pensado que en nuestro país específicamente en Honduras se requiere de forma urgente un pacto social entre todos los sectores que participemos todos los sectores para poder salir de esta crisis y poder levantar la economía y levantar también la calidad de vida de todos los hondureños porque yo parto y sigo insistiendo en el caso de esos trabajadores de la informalidad que venden que están el día a día que en este momento tenemos una organización en San Pedro Sula que es FOTSIE que le ha mandado notas al presidente de la república le ha mandado notas al presidente del congreso le ha mandado notas a todo mundo y nadie ha hecho absolutamente nada y ahí está en este momento preguntar al ministro que por su día se le mandó una nota al presidente de la república para apoyar a estos trabajadores que recalco viven el día a día sacando préstamos en un promedio de un 20% pagadero al día para poder comer al día siguiente entonces eso lo que va a generar es más informalidad en el país y en el mundo porque la gente no tener una oportunidad de empleo o migra o se va a la informalidad y esa cantidad de hondureños y trabajadores en todo el mundo del sector informal de la economía no tienen ningún tipo de protección social ningún tipo de derecho y aquí voy la pandemia dejará a 1.600 millones de personas sin empleo en el mundo hoy te 1.600 millones en el mundo pero ya está incluyendo la informalidad mira la OIT indicó que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal la mitad de la población mundial económicamente activa corren el riesgo inminente de ver desaparecer su fuente de sustento a causa del coronavirus mire Renato esto amerita como muy bien dice José Luis la inmediata reapertura de un diálogo social integral un gran pacto nacional por el rescate de la economía y los empleos por el rescate en general de este país a nivel humanitario a nivel económico ok como interpretan ustedes ese pacto social un pacto en donde intervengan no solo actores hondureños hay que recuperar cual fue el papel para el cual fue creado el fondo monetario y el banco mundial si no hay participación en dinero de estos organismos internacionales esta crisis les va a llegar a afectar a ellos a los países más poderosos económicamente del mundo pero yo te pido dejemos a la FMI y a los organismos multilaterales pero hay que empezar por ahí para recuperar nuestro propio aparato productivo mira Renato la informalidad es histórica apenas tenemos el 28% de la población económicamente activa del país en el sector estructurado si no hay una combinación de esfuerzos para reactivar el aparato productivo nacional para buscar medidas de mitigación urgentes esto nos va a descomponer mucho más que lo que ha creado la pandemia es urgente un gran pacto no sé cómo llamarle convocado no sé por quién liderado no sé por quién para buscar medidas de mitigación porque el problema no lo estamos sintiendo a fondo en este momento el problema como tú lo dices muy bien cuál va a ser el efecto socioeconómico pos el tema de la pandemia la recuperación de la parte económica y social estos trabajos mira la gran pregunta es qué van a hacer estos 120 mil trabajadores que en este momento están suspendidos que no pueden recuperar la posibilidad del empleo Renato ¿puedo robar? esto es grave esto supera cualquier escepticismo tradicional cualquier diferencia y en función del rescate del aparato productivo de la situación humana aquí se antepone un discurso la solidaridad mira mira ¿qué hizo Ecuador? es malo hacer comparaciones esta es una excelente propuesta en medio de su crisis el gobierno ecuatoriano propuso mire gravemos el 5% no del capital a las empresas que tengan una ganancia mayor a un millón de dólares al año para que esto se maneje para fortalecer la pequeña y la mediana empresa hay una serie mire un plan Marshall más o menos parecido esto amerita un proceso participativo integral y articulado y no hay discurso de verdad si no vamos a estar hablando las mismas cosas de siempre y cuando yo te dije dejemos al fondo y a los organismos multilaterales no van a jugar un rol muy importante no ¿sabes cuánto le dieron ahorita a República Dominicana? 600 millones de dólares han durado 140 yo lo que quiero ocultar de ustedes de los cuatro sindicalistas presentes aquí y ya voy con todos es por ejemplo ¿cómo cómo percibe el pacto social que está proponiendo José Luis Baquedano a lo interno a lo interno claro que el FMI y todos esos organismos tienen que jugar un rol muy importante en estos países para reactivar su economía pero aquí a lo interno ¿cómo es que usted percibe ese pacto social José Luis? luego le pregunto a Miguel a Irma y voy de luego con el Secretario de Trabajo tendríamos que empezar con una reforma agraria integral con la participación directa de los campesinos ¿qué es lo que necesita el campesino para producir? no darle esos cuatro mil millones de lempiras a los militares que no han hecho absolutamente nada y no sabemos dónde está ese dinero la participación de los grupos étnicos de los pobladores de los profesionales que todos participemos en un gran pacto social que conlleve mejorar la calidad de vida de todos los hondureños cambiar este sistema arcaico que hace años que estamos sumergidos en esta crisis con problemas estructurales de salud de vivienda de educación y ahora vemos la situación en las calles y da pesar ver cuánta gente está en las calles pidiendo un empira un plato de comida niños, mujeres jóvenes, ancianos profesionales que han llegado hasta ese extremo entonces ver todo el contexto de país político, social y económico y si es necesario hacer algunas reformas estructurales también hay que hacerlas pensando en el país porque este es un país extremadamente rico pero con un pueblo empobrecido porque se han robado todo lo que es del pueblo hondureño y aparte de eso los poquitos recursos que están están privatizados que esos recursos deberían estar siendo manejados por el mismo estado por las mismas comunidades negocios por ponerte como ejemplo la carretera del norte privatizada esa es una cantidad de dinero que entra diario que debería de estar manejando el estado invirtiéndolo en salud en educación en generación de empleo todo ese tipo de cosas se deberían de tocar en un gran pacto social mira hay temas específicos es bien importante mira una reforma tributaria es urgente en el país una reforma tributaria es urgente reorientar redireccionar el presupuesto nacional fortalecer el consumo esto es la economía hay temas que se soslayaron históricamente en el país se descuidaron o sea ese presupuesto imagínate Renato que la salud en Honduras estuviera privatizada fíjate que lo que estamos haciendo ahorita fue lo que tuvimos que haber hecho hace 15 20 años atrás en materia de salud y en materia educativa que es lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos pidiéndoles a los a los a los que tienen los seguros privados a los trabajadores que no les cobren la prima hay que redireccionar el presupuesto nacional hay que ir a la reforma agraria hay que fortalecer el aparato alimentario urgentemente y eso no es difícil cuando decimos nosotros ¿cuál es el papel de los organismos internacionales? claro que es clave el de los organismos internacionales nosotros tenemos 6 mil millones de dólares en reservas internacionales no es que las vamos a acabar pero este es un momento de necesidad de alta necesidad de urgencia nacional ya hemos hecho algunos planteamientos ese pacto ¿cómo llamarle? un pacto integral en materia de la recuperación económica y social y humana en salud del país no es difícil establecer los contenidos mira que hay analistas hay especialistas por todos lados aquí hay gente que es capaz de hacerte un análisis biológico de un alienígena ese no es el tema hay que hay cosas de sentido común hay que ver que hicieron otros países para el rescate pero muchas veces no se toman en cuenta entonces un gran pacto nacional estamos de acuerdo de manera participativa integral articulada para sacar a este país de la crisis Irma y usted que piensa totalmente de acuerdo yo creo que un pacto social debe haberse hecho desde hace años atrás o sea hemos venido necesitándolo hoy es urgente porque estamos viviendo una situación difícil una crisis que nos agobia y no lo estamos viendo no estamos viendo la participación de un pueblo la participación de las personas en las tomas de decisiones es urgente porque esto va a perjudicar más el país está perjudicando la salud aparte de que ya ha venido deteriorada y en este momento estamos viendo si lo llevamos al sistema de salud vemos la poca participación de los trabajadores va a lo mismo la poca participación de un pueblo organizado vamos a lo mismo entonces es urgente de que se tome en cuenta un pacto social pero que en realidad sea que no sea que no sea que no sea excluyente porque si es excluyente y que sea participativo que todos tomemos conciencia que no que no es que porque este es de un color que el otro es de otro color que aquel aquel es de otra organización debemos de unirnos porque hoy más que nunca lo necesitamos no solo los trabajadores lo necesita el gobierno también porque la situación económica se va a ir bueno ya está en una situación difícil no digamos más cuando salgamos de esta crisis que Dios quiera que nos saque así es Miguel mire licenciado Renato recientemente un expremio nobel de la medicina manifestó que después de esta pandemia el coronavirus viene otra pandemia que es peor y es la pandemia del hambre y la ONU la ONU lo está advirtiendo que viene hambruna y es una es una situación que ya la estamos viviendo yo ayer en el viaje que tuve para llegar a este programa ya la gente le está saliendo en las carreteras y se le pone en frente no importándole si usted lo va a arrollar porque está desesperada no tiene dinero no tiene que comer y la gente de cualquier forma dice bueno si voy a morir de cualquier forma voy a morir entonces yo creo que este es el momento de que de que revisemos el comportamiento que hemos tenido en los últimos gobiernos y digo esto porque los últimos gobiernos se han empecinado en venir en el proceso de privatizaciones de todos los servicios públicos y hay no más en Centroamérica en Costa Rica nos está dando una gran lección Costa Rica la letalidad está por muy debajo de la de Honduras en este combate del coronavirus es correcto más bien es vergonzoso que un país que hasta 1940 tenía menores potencialidades que Honduras ahora nos lleve en salud y educación como 90 años porque Costa Rica desde entonces viene invirtiendo en salud y viene invirtiendo en educación aquí hay que comenzar también por desmilitarizar la sociedad hondureña no tenemos nada en contra del ejército pero el ejército aquí para qué nos sirve usted va a ver por ejemplo ese montón de incendios que dijeron que le entregaban el bosque a los militares y ahí tenemos cualquier cantidad de hectáreas de bosque quemado todos los días entonces consideramos que hay que desmilitarizar la sociedad hondureña hay que parar el proceso de privatizaciones hay que combatir la corrupción fíjese que nosotros los hondureños soñamos pensamos que con esta pandemia el coronavirus iba a parar a la corrupción y más bien se ha incrementado o sea el nivel de 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 perversidad en los sectores que nos gobiernan es tal es de tal magnitud que trafican con el dolor con el sufrimiento del pueblo hondureño y le quitan oportunidades de vida porque robar en estos momentos es quitarle al pueblo hondureño oportunidad de vida porque ese dinero que se que se roban ese puede salvar miles y miles de vidas de hondureños entonces yo creo que todo eso también hay que entrar en un proceso de humanización también de los sectores también que nos están gobernando bueno está claro que el panorama panorama no es nada la huella y solo quiero terminar con esto para que intervenga finalmente ya el secretario de trabajo pongan atención a estos datos que aparecen en pantalla la OIT indicó que mil seiscientos millones de trabajadores de la economía informal la mitad de la población mundial económicamente activa corren el riesgo inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento a causa del coronavirus en el informe observatorio de la OIT el COVID-19 y el mundo del trabajo se contabiliza la caída de las horas de trabajo en el actual trimestre segundo en el que estamos de 2020 lo que podría superar con creces la cifra que se estimó anteriormente según las cifras actualizadas de la Organización Internacional del Trabajo y en comparación con los niveles anteriores a la crisis el cuarto trimestre de 2019 en lo que va de este 2020 se prevé un deterioro del 10.5% el equivalente a 305 millones de empleos a tiempo completo contando una semana laboral de 48 horas de acuerdo con la previsión anterior el descenso sería de un 6.5% el equivalente a 195 millones de empleados a tiempo completo debido a la prolongación y la ampliación de las medidas de confinamiento en lo que respecta a las regiones la situación ha empeorado para la totalidad de los principales grupos regionales hay estimaciones que indican una pérdida de horas de trabajo equivalente al 12.4% en el segundo trimestre en todas las zonas de las Américas frente a los niveles anteriores a la crisis y a un 11.8% en Europa y Asia Central las estimaciones para el resto de los grupos regionales son bastante cercanas y todas superan el 9.5% la crisis económica provocada por la pandemia ha dado una estocada contundente a la capacidad de ganar el sustento de casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal el grupo más vulnerable del mercado laboral de un total de 2.000 millones a nivel mundial y de una fuerza de trabajo mundial de 3.300 millones de personas son dos los desencadenantes las medidas de confinamiento y el hecho de que esas personas trabajan en alguno de los sectores más golpeados expresó la OIT agregó que a nivel mundial el primer mes de la crisis se habría cobrado un 60% de los ingresos de los trabajadores informales esto equivale a una caída del 81% en África y en zonas de las Américas del 21.6% en Asia y Pacífico y el 70% en Europa y Asia Central si no cuentan con una fuente de ingresos alternativa estos trabajadores y sus familias no tendrán medios de supervivencia destacó la OIT y aquí hay medios alternativos para la clase informal no las hay no hay ninguno no las hay no lo que no es preciso Renato es que va a pasar una vez que estas condiciones estén dadas que va a pasar socialmente políticamente en estos países es que va a pasar nadie lo dice nadie lo dice después de que se ponga con usted ministro cuando yo te planteo el tema de un pacto social imagínate los obreros tomando decisiones los campesinos el sector informal la técnica los jóvenes los profesionales los pobladores la academia las mujeres la gente de la tercera edad porque en nuestro país te voy a decir la realidad las decisiones las han tomado los políticos y son los responsables de la crisis que estamos viviendo en los últimos años porque se han tomado decisiones políticas sin tomar en cuenta el interés del país se ven más intereses de grupos de poder o intereses casi personales de determinados o ex y partidos esos partidos tradicionales han generado la hecatombe en nuestro país son los responsables de la situación que estamos viviendo pero las decisiones las han tomado las constituciones que se han estructurado en el país también las han hecho con la visión de empresarios de políticos de militares pero nunca ha participado el sector social y es donde queremos nosotros en esto cuando hablamos de un pacto social que seamos partícipe de una nueva Honduras para todos los hondureños no para grupos de poder porque Honduras es de todos pero hoy nos damos cuenta que también tiene nombre y apellido porque todos los recursos del país las instituciones del estado han sido privatizadas están en manos privadas y han ido orillando por ejemplo en el caso de las explotaciones mineras las represas de agua las comunidades no participan le imponen y es importante que todos participemos en eso y que no se sigan tomando decisiones desde el punto de vista político por políticos inescrupulosos pacto social pacto social incluyente solo así solo así tendríamos esperanza realmente de que las secuelas de esta pandemia que serán severas no nos no nos terminen de 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 hundir como nación porque tenemos porque tenemos condiciones políticas inestables corrupción narcotráfico es decir yo estoy con ustedes en el sentido de que sin ese pacto social incluyente donde estemos involucrados todos muy difícilmente si ya de por sí la gobernabilidad es frágil no me imagino la gobernabilidad de honduras después de esta pandemia sin inclusión de todos los sectores mira no me la imagino no me la imagino ojalá que el ministro haya tolerado la participación de los trabajadores he primado la participación de ellos porque hoy es el día del trabajo me gustaría escuchar su reacción después de esta pausa comercial es que sentí que se cortó la llamada pausa y luego don Carlos Madero bueno nos está llamando don Gustavo Solórzano él es el gerente legal del consejo hondureño de la empresa privada que seguramente ha estado escuchando aquí a a Miguel Mejía a José Luis Baquedano a Irma Marcía y a Daniel Durón hoy día internacional del trabajador don Gustavo abogado buenos días bienvenido a Frente a Frente muy buenos días Renato y un placer verdad poder saludarle igual que a los amigos panelistas que tiene hoy ahí en el foro la verdad sumarnos como consejo hondureño de la empresa privada a las felicitaciones en este día del trabajo atípico como muy bien se ha señalado porque no estamos acostumbrados pues a estar un día primero de mayo pues en casa un poquito nada más para comentar sobre los datos que estaban dando el informe efectivamente que usted señalaba de la OIT pues más bien refleja hoy este se está actualizando constantemente por parte del observatorio de la OIT y hoy más bien se establece de que pasa de 195 a 305 millones los puestos de empleo que están en riesgo entonces vemos cómo va incrementando en la medida que pasa el tiempo la problemática a nivel de empleo este es un tema que requiere medidas nuestras es un tema que va a requerir de mucho esfuerzo tanto del sector empleador como del sector trabajador es necesario desde que ya comencemos a trabajar sobre todo en los pilares que establece la propia OIT en estimular la economía y el empleo a través de políticas fiscales que sean activas políticas monetarias flexibles el apoyo a las empresas los empleos y los ingresos también a través de la protección social el mantenimiento del empleo algo que Daniel puede dar fe hoy es que yo creo que la mayoría de las empresas y de los trabajadores hoy anhelamos la formalidad porque a través de la formalidad por lo menos como lo señalaba el ministro Carlos Madero algunos trabajadores que han sido objeto de suspensión como medida legal permitida a las empresas y han visto también de esta crisis que se está afrontando pues tienen la oportunidad de gozar por lo menos de algún nivel de ingreso a través de esta aportación solidaria sin embargo nos hemos descuidado muchísimo en este tema al paso de la historia de Honduras apenas el 17% de los empleos son formales en el país y eso deja mucho que desear hablamos de una población de cerca de 2 millones de habitantes que forman parte de lo que es la economía informal apenas 1.6 millones son los trabajadores asalariados y de esos 888 mil aproximadamente están inscritos en el seguro social y así va disminuyendo la cantidad cuando hablamos ya de las empresas que están registradas en el RAP las empresas que están registradas en lo que es el Instituto Nacional de Formación Profesional necesitamos trabajar en la flexibilización de estos aportes para que las empresas puedan también inscribirse porque yo creo que hoy todos estamos anhelando este tema de la formalidad sin embargo hoy lo que más anhelamos también es la conservación de los empleos pero para conservar los empleos tenemos que también cuidar las empresas esto es un ciclo así que esperamos poder trabajar con el gobierno con el sector trabajador no dar mucho paso ¿verdad? no esperar mucho en relación con esto tenemos que sentarnos ya a priorizar cuáles son los temas importantes es necesario sobre todo de que ya cuando se reactive la economía reforzar todas las medidas de salud y seguridad ocupacional porque este tema del COVID-19 al final es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y adoptar nuevas modalidades de trabajo el teletrabajo esto ya es algo que nosotros lo vamos a tener así que esperemos que todo esto se pueda dar y siempre a través del diálogo social siempre hemos tenido y Honduras ha sido uno de los países que se ha caracterizado por tener relaciones ¿verdad? de diálogo entre el sector gobierno trabajador y sector privado muchas gracias abogado Gustavo Solórzano igual todos caemos en en ese pacto social para enfrentar las secuelas de esto y aquí está el dato que que decía don Gustavo Solórzano según las cifras actualizadas de la OIT y en comparación con los niveles anteriores a la crisis el cuarto trimestre de 2019 en lo que va de este 2020 se prevé un deterioro del 10.5% el equivalente a 305 millones de empleos ahora mire y les digo algo también este pacto social solo será posible bueno si es incluyente si es incluyente para que dé resultado pero solo será posible si el gobierno inspira confianza mira si el gobierno inspira confianza en el manejo transparente de lo que está haciendo con las compras solo así si no inspira confianza en eso olvídense de pacto social creo que tenés toda la razón cuando hay crisis este gobierno siempre ha hablado de un diálogo social pero el diálogo entre ellos y eso es por el momentáneo porque resultados nunca hemos tenido en el anterior y en este periodo este gobierno habló de diálogo social pero cuáles son los resultados una preocupación mía que tengo es a futuro vamos a quedar con un país extremadamente endeudado con una deuda interna enorme y una deuda externa enorme porque seguimos sacando préstamos ¿quién va a pagar eso? ¿cómo lo vamos a pagar? lo vamos a pagar nosotros no lo va a pagar el gobierno ni el partido XY lo vamos a pagar nosotros como pueblo y me imagino que ahí van a tener van a tomar algunas posiciones en contra del pueblo o aplicar más más tributos de los que ya tenemos porque en Honduras tenemos como cerca de 42 tributos legales y más los ilegales que cobran en la calle ese tipo de cosas todo eso lo que decía Daniel hay que ver la parte tributaria también ¿cuál es la posición en este momento del gobierno hacia futuro con esa enorme deuda interna y externa y un desfase en el presupuesto? porque habría que ver todo eso y lo otro es que yo sigo preguntándome ¿dónde están los 4 mil millones de lempiras que le dieron los militares? ese dinero agarrémoslo señores y queremos invertir en el campo llevémoslo a los pequeños productores y porque lo que está haciendo ahorita es ver cómo se les da préstamos si ahí está ese montón de dinero y los militares no han hecho nada yo entiendo que al final no les pasaron esa cantidad José Luis ojalá sea cierto después dijeron que solo mil millones yo entiendo que no les han pasado esa cantidad todavía fíjate pero pero está presupuestada es importante ese dinero tiene que ir y lo otro que impuestos más van a poner que dice el sector privado que no somos competitivos por la carga tributaria que tenemos ese es otro pero aquí siempre se acostumbra a sacrificar al sacrificado el sacrificado que es el pueblo ya no tiene de dónde dar dónde más lo van a exprimir si este pueblo se está muriendo de hambre señores está en calamidad doméstica si no lo mata el COVID lo va a matar el hambre la gente está saliendo a las calles a pedir un lempira a pedir un plato de comida porque no hay el gobierno no ha sido solución no ha sido alternativa y cuando van a dar esas bolsas ya van con nombre y apellido eso no puede ser aquí hay que tomar acciones como yo decía radicales en beneficio pensando en el país pensando en función de todos los hondureños no en el que es activista en el que es del partido pensando en los hondureños este pueblo que hoy está sumergido en calamidad doméstica que recalco si no lo mata el COVID lo va a matar el hambre la preocupación es que ya pagábamos hemos estado pagando casi los 40 mil o un poquito más de 40 mil millones de lempiras al servicio de la deuda estamos contratando más préstamos es decir lo que va a ocurrir es que más porcentaje del presupuesto irá al pago del servicio de la deuda porque los organismos multilaterales no han otorgado moratoria la deuda bilateral si pero la deuda bilateral de Honduras es poca en comparación con la multilateral entonces mira va a ser difícil recaudar los impuestos que venían recaudando porque la crisis económica está planteada tenemos ese deudón con los organismos multilaterales que no nos han dado moratoria es decir los problemas son complejos son difíciles yo si soy de los hondureños que al igual que ustedes creen que sin ese pacto social incluyente todas las cabezas pensando consensuando como arreglar esto sin eso va a ser bien difícil va a ser bien difícil y el panorama futuro y no es que soy pesimista pero están viendo ustedes los datos de la organización internacional de trabajo ahí la única manera para que Honduras tenga una luz en el horizonte es el consenso pero un consenso pero una convocatoria pero un pacto social que también solo se va a dar si el gobierno comienza a dar pasos cualitativos que inspiren confianza en la gente así con esa incertidumbre de la corrupción que hay en el manejo de la pandemia bien difícil arrancar consensos y que la gente crea en el gobierno bueno vamos a la pausa y yo si quiero darle este espacio último y especial a los trabajadores de la salud se la están jugando se la están jugando y en todo el mundo el trabajador sanitario en este momento es un héroe están arriesgando médicos que han caído enfermeras que han caído personal de laboratorio que ha caído yo creo que después de las guerras mundiales siempre siempre lo hicieron siempre estuvieron en frente no con los riesgos de ahora lo que pasa que no sin reconocimiento ahora se ha se ha profundizado el reconocimiento en función de que estos trabajadores son absolutamente necesarios y más que eso Renato que su sistema que el sistema de salud responda a las necesidades de cada pueblo públicamente hablando mire después de esto hablar de privatizar cosas debe ser penalizado peor la salud pero mira servicios básicos educación salud pero igual tenés que hacer una buena seguridad social hay que fortalecer las instituciones porque este es un problema de humanos Renato bueno después después de la pausa si como van a hacer con un grupo de compatriotas en suiza que tienen una organización sin fines de lucro llamada descubre honduras se han organizado para hacer una telemaratón a favor de los médicos hondureños el objetivo es recaudar fondos esta se llevará a cabo vía facebook el sábado 2 y domingo 3 de mayo y habrán conciertos de artistas hondureños así como exposiciones de médicos y científicos hondureños descubre honduras una asociación sin fines de lucro de hondureños residentes en suiza ellos han desarrollado una excelente iniciativa para organizar una abonación mundial para honduras para ayudar al sector salud y ahí los vemos en pantalla ahí vemos a a Mónica Pérez en 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 la parte inferior derecha de la pantalla levántame la mano por favor Mónica ahí está Mónica Flor Soriano ahí está Flor Soriano y Ramón Carías los tres están en Zurich Suiza así que comienzo con con Flor Soriano luego Mónica Pérez y Ramón Carías con este llamado a todos los hondureños dentro y fuera de la república adelante Flor hola mucho gusto soy Flor soy de Tegucigalpa y soy parte del grupo de voluntarios descubre honduras cuéntanos de la actividad ok la actividad será este sábado y domingo dos y tres de mayo por medio de la página en facebook honduras is great tendremos panel de expertos y también tendremos grupos artistas en este día brindándoles este a todos los compatriotas si yo te lo paso muy bien muy bien otros elementos adicionales nos los aporta este Mónica Pérez bueno si nuestro evento colecto mundial para honduras pues es una iniciativa que hicimos aquí con el grupo descubre honduras y con el apoyo de nsr y de jackie espinal y de fernando carías de honduras is great para lograr captar fondos hacia el sector salud entonces es una es una maratón de 24 horas que comienza a las 10 de la mañana el sábado 2 de mayo y aquí tendremos una mezcla de entrevistas como de expertos de renombre como la doctora marielena botazzi el doctor omar videa también tenemos al vicerector de la universidad julio raudales y tenemos artistas también muy conocidos como polache chirly paz alberto la ines madame group tantos bueno es una mezcla de talento de cultura y de información ramón carías si solo le quería hacer un pequeño resumen de quienes somos somos un grupo de hondureños en suiza establecidos en zürich en la parte alemana de suiza los cuales nos reunimos para hacer este tipo de actividades ya en el pasado trajimos a artistas como polache también trabajamos con el director del paletero vendec también hizo una presentación de su película aquí y todos somos hondureños que nos dedicamos a nuestras profesiones a nuestros trabajos y en nuestro tiempo libre lo damos para hacer actividades a favor de honduras de la niñez ya sea pero ahora con esta emergencia mundial hemos decidido colaborar con el sistema médico de honduras muchas gracias muchas gracias y estoy seguro que van a tener éxito flor ramón y y mónica así en unos 30 segundos cada uno como la están pasando ahí en suiza cuéntenos comienzo con con flor soriano bueno en suiza ya están las medidas un poquito más suaves como podemos decir ya empezaron las actividades laborales desde el 27 de abril yo ya empecé a trabajar la semana la semana pasada así que ya todos estamos incorporándonos poco a poco tú qué haces dónde trabajas de flor yo soy estudiante de 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 herencia internacional y trabajo en un hotel y también con niños muy bien muy bien y mónica pues bueno yo he estado aquí en casa pasamos ya casi seis semanas en cuarentena y pues estoy apoyando a mis hijos que teníamos que hacer toda la escuela en casa entonces he estado de maestra de entretenimiento de de todo y si tú ramón yo soy mecánico industrial y desde que se dio lo de la pandemia no he parado de trabajar hemos trabajado siempre con regular solo mantenir apegándose a las normas establecidas ya en austria ya en austria cercano cercano geográficamente ya también mañana nos está reportando la abogada sandra ponce casi toda la gente se reincorpora a sus trabajos también así que si éxitos jóvenes éxitos éxitos y gracias por estar siempre comprometidos con su país con honduras muchas gracias por el espacio muy bien muy bien y aquí como están viendo ustedes la reapertura de todo bueno Daniel hay una hay unas propuestas de la OMS para salir de la cuarentena que son alrededor de 13 de 13 propuestas estoy haciéndole caso a los especialistas a los que saben porque aquí todo el mundo especula y es locura cosas y la primera condición que pone la OMS para salir de la cuarentena es que se tenga controlada la pandemia y yo creo que aquí no estamos en ese momento solo para empezar y la OIT hace 7 observaciones para reaperturar las empresas en el marco del cumplimiento de la bioseguridad y todo esto y también ponen como requisito principal el control de la pandemia básicamente en trabajos esenciales porque hay que aceptar que no se puede parar tampoco la producción de alimentos esto es bien complicado hay algunas empresas que ya lo están haciendo pero nosotros si quisiéramos primar el derecho a la vida hay que tener mucho cuidado el problema es que no tenemos los instrumentos técnicos para hacer verificaciones estas pruebas rápidas pero vemos que en el contexto las propuestas que nos hacen estos organismos internacionales todavía no cumplen los requisitos básicos para una suspensión o una apertura así abierta de la economía es que mira en los países ricos es más fácil seguir esas recomendaciones pero en un país como este donde ¿cuánta gente necesita salir a la calle todos los días para llevar el sustento diario a su casa? por lo menos unos 3 o 4 millones de personas que tienen que movilizarse si no salen de sus casas no comen y el problema es que es difícil en un país como los nuestros es por la economía informal es por la estructura de nuestro aparato productivo y la gente que tiene que salir es la que se aglomera es la que está en los mercados lo que hemos visto es que con el repunte que se ha dado en Francisco Morazán y en Cortés donde está la mayor concentración de trabajadores en este momento no es recomendable que se esté pensando en abrir reabrir nuevamente la economía todos los establecimientos comerciales y ahí tendría que participar si fuera el caso después de que haya un control como lo decía el compañero Daniel que participen los epidemiólogos los infectólogos y un equipo de médicos que puedan dar criterios científicos y técnicos porque aquí al empresario le vale un comino a la vida del trabajador y no digamos al gobierno se ponen de acuerdo y empezamos a trabajar mañana sin importar la salud ni la vida de los trabajadores y aquí lo más importante es la salud y la vida de los trabajadores lo económico es secundario yo sé que de alguna manera vamos a tener que acostumbrarnos a esto y nos podemos recuperar pero la vida no se recupera el que pierde la vida la perdió es una familia que quedó desprotegida que quedaron un padre un hijo cosas como esas entonces habría que hacer análisis profundos por técnicos por científicos no por políticos ni por empresarios yo no sé es bueno leer esto cómo salir de la cuarentena y qué propone la OIT para la reapertura de la economía en función de la bioseguridad es que la OMS dice que la transmisión está controlada para salir de la cuarentena que el sistema de salud tenga la capacidad de detener testear, aislar y tratar cada caso y rastrear contactos que eso fue lo que tuvo que haberse hecho aquí en el primer brote tercero que los riesgos del brote se hayan minimizado en ubicaciones especiales como centros de salud y residencias de mayores que haya medidas preventivas en los lugares de trabajo las escuelas u otros lugares esenciales a los que la población tenga que ir que los riesgos de casos de importados se puedan manejar y que las comunidades estén formadas comprometidas y capacitadas con las nuevas medidas que esté para salir de la cuarentena según la OMS entonces me permití lo de la OIT para la reapertura inteligente como le llaman aquí de la economía básicamente es que los centros de trabajo no son iguales el aislamiento social de las empresas el ámbito de trabajo el lugar de trabajo tiene que cambiar radicalmente porque el aislamiento social es un concepto en las casas en nuestra forma de vida no hay aislamiento social una casa de 6 metros por enfrente y 12 de largo y con 8 personas personas adentro es complicado estamos hablando del empleo la disminución de la interacción física entre trabajadores contratistas clientes y visitantes esto es realmente complejísimo por eso se está patrocinando las entregas por envíos por pedidos electrónicos y que la gente no tenga relación porque no solo es el tema de la interacción humana es lo que hemos aprendido no vamos a especialistas ni analistas que abundan aquí pero el tema no es la simple transmisión de hablar sino el contacto con las cosas la producción de alimentos dice la entrega de equipos de protección personal a los trabajadores de forma gratuita establecer disposiciones relativas al aislamiento de personas susceptibles de haberse visto contagiadas y el análisis de otras personas con las que hubiera podido estar en contacto porque tenemos un problema que es la estigmatización y dicho de paso rápidamente mire para mí es urgente que este tema del coronavirus pase a ser una enfermedad profesional si ya tenemos una ley que protege a los trabajadores con VIH SIDA es una ley el VIH SIDA es un virus tenemos también que legislar en función de proteger a estos trabajadores que sean contagiados posteriormente o en la actualidad hay muchas cosas muy bien permítanme ir a la pausa comercial y hablar ya de manera resumida con Miguel Mejía y con Irma Marcía del rol que están desempeñando todos los trabajadores sanitarios Irma el rol de todos los trabajadores de la salud en este bueno siempre como dice Daniel verdad pero ahora por los riesgos Daniel por los riesgos caen médicos caen trabajadores enfermeras en diversas partes del mundo que se han contagiado bueno nosotros como trabajadores de la salud que hemos vivido por años verdad la situación difícil que como decía no es que en este momento es que se ha contagiado el personal el personal de salud ha venido haciéndole frente a la tuberculosis a la H1N1 a un sinfín de virus y de enfermedades que han aparecido y que también muchos trabajadores han contraído enfermedades pero en este momento que se está pasando con el COVID-19 es algo muy especial en la situación que es bastante contagioso hay mucho personal de salud que tiene padece muchas patologías y eso ha sido otro de los problemas no tenemos los insumos el equipo necesario porque aquí prácticamente pareciera que o sea no hay una coordinación entre los directores y las personas encargadas de poder proveer los insumos aquí vivimos de donaciones no sabemos quiénes al final ni quién entra a donaciones a veces encontramos personas que andan con mejores mascarillas que el personal de salud una mascarilla quirúrgica compañeros las tienen hasta 24 horas una mascarilla N95 se la dan hasta por 15 días que no es correcto todo eso ya los protocolos de la OPS ya lo establecen una mascarilla quirúrgica puede durar dos horas tres horas una N95 puede estar el día ocho horas pero en salud estamos viviendo una crisis bastante difícil no hay personal aquí contratan personal pero nunca se ponen de acuerdo cuál es el personal que necesitamos en los hospitales aquí protestan los técnicos del laboratorio Rayosequi en diferentes porque no no tienen el personal no se tiene contratan médicos contratan enfermeras pero aquí todos estamos expuestos en la línea de riesgo desde el momento que entran a un hospital a un centro de salud los compañeros técnicos en técnicos de salud ambiental auxiliares que andan casa por casa buscando a todas estas personas que están contagiadas y que prácticamente hacen cercos epidemiológicos y aquí como que sin nada los que están allá se les ponen a aislamiento y al siguiente día usted los encuentra por cualquier parte porque no hay una ley que los pueda ordenar en donde esta gente no debe salir y que se debe de aplicar esa ley o llevarlos a alguna parte donde el que ya está contagiado y que esté en aislamiento debería estar en un lugar donde no tenga que contagiar a otro y esto ha llevado a que cada día avanzamos y nos va acercando todo lo que es este virus que ya o sea los hospitales están llegando al nivel máximo y los trabajadores también porque ya no pueden están haciendo turnos de 24 horas y no o sea va a llegar momentos no sé hasta dónde y eso nos está preocupando y el gobierno no está tomando en serio no da participación a los trabajadores para que puedan expresar lo que en realidad está pasando sino que al final lo que tenemos de resultado compañeros que han fallecido y que al final o sea nosotros estamos poniéndolos muertos y eso yo creo que no puede ser justo si somos los trabajadores debemos de estar más protegidos para poder atender a la población muchas gracias Irma bueno yo termino con con un resumen rápido de lo que hemos tocado este asunto de la pérdida de empleo de las suspensiones de contrato todos sabemos lo complicado que es esto verdad porque si no se abre la economía me imagino José Luis que van a pedir más suspensiones de contrato y habrán más despidos más despidos mira que problema si no se va abriendo la economía más suspensiones de contrato de contratos de trabajadores mayor recesión pero dice la OMS que que se abre la economía hasta que tengamos total control de esto y si esto dura dos, tres, cuatro meses ¿cuántos trabajadores habremos perdido nuestro trabajo en Honduras? mira que que disyuntiva esto estamos contra el espal y la pared o lo mate el hambre o lo mate el COVID aquí yo yo escucho ese criterio reapertura inteligente medidas de bioseguridad es que ese es otro problema imagínate que hablamos de medidas de bioseguridad pero ni siquiera ese personal de salud en este momento es el que está al frente de la batalla tiene medidas de bioseguridad tiene medidas de bioseguridad los empresarios no les gusta invertir en ese sentido y eso y si se llegan a dar o te lo van a trasladar a cualquier costo de producción ya sea llámese servicio llámese producto entonces habría que ver todo eso yo creo que llegará un momento que tenemos que entrarle a esto pero yo recalco con la participación del gobierno los trabajadores los empresarios y las personas que entienden del tema los epidemiólogos los infectólogos todos los profesionales porque aquí hay mesas hay mesas de trabajo donde están trabajados donde está el gobierno los empresarios los trabajadores no estamos participando en esas mesas estamos descuidos de esas mesas deberíamos de estar ahí porque somos parte importante en este proceso en este momento bueno yo me voy con ese mensaje lo que están pidiendo los trabajadores fuera lo que dice el manifiesto un pacto social inclusivo de todos Miguel muchas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros no las gracias a usted licenciado Renato Álvarez por habernos dado esta bonita oportunidad en el marco de esta pandemia que está batiendo el mundo agradecido porque hoy lo hoy lo conmemoramos aquí prácticamente aquí lo conmemoramos una forma de una forma y